muy buenas a todos aquí crossismo 95 comentando las mejores noticias del fútbol internacional donde si no aquí en j real madrid vamos a empezar este vídeo de noticias comentando para empezar esta portada del sport que ya asegura que un acuerdo total barça messi y realmente es que creo que el sport creo que desde barcelona no se han enterado del problema real con messi es decir ellos dicen que un acuerdo barça messi muy bien está ese acuerdo messi quiere crecer barcelona preferiría estar barcelona antes que irse al psg o al manchester city pero es que el problema no es que no hay un acuerdo no es que no se le pueda pagar a él el problema es que no le pueden inscribir porque para poder inscribirlo ahora que es agente libre es decir sería un fichaje entre comillas tendrían que hacerlo con la regla que ya dictó temas del 1 4 entonces se quieren inscribir a messi con el salario que se está hablando tendrían que pagar casi 300 millones de euros la verdad es que yo de estos temas típico económico financiero no entiendo mucho pero el youtuber de moda seguramente ramón álvarez de mon ya se lo explicó estuvo en el chiringuito ha hecho vídeos al respecto ha contestado otros youtubers de youtube barça y se lo ha comentado de buenas maneras se lo ha explicado el tema de cómo van las amortizaciones de cuánto tendrían que vender a por ejemplo a grisman para conseguir dinero y no perderlo por el tema de las amortizaciones les ha explicado todo lo que tendrían que hacer si quieren quedarse solo a messi porque es que esas otras tienen cuatro fichajes que todavía tienen que inscribir es decir están preocupados con messi y no con cuatro fichajes que yo creo al menos desde mi punto de vista que les sería mucho más fácil intentar meter a estos es decir inscribir a estos cuatro fichajes y ya ver qué hacen con messi si consigues inscribir a depay por ejemplo vender a su fati si consigues inscribir a los otros pues ir vendiendo jugadores que a lo mejor pueden ser más problemáticos en el tema de ventas son jugadores que no te vas a sacar seguramente es fácil porque su fati está lesionado si te sacas a rica o sea si quiere meter a rica sea podría ser por un tití que se está lesionado de hace no sé cuántos años entonces sería difícil pero aún así creo que por ejemplo a su fati es muy joven tendría algo de público para vender creo que si por ejemplo vende es a ila es moriba aún estás a tiempo de sacar algo de dinero pero también hay que decir que creo que el barcelona y el culé no entiende que si de verdad quiere quedarse con messi no vale con vender a un tití que no ha jugado apenas nada estos últimos años no vale con vender a pianich que no ha hecho nada en el barcelona no haré con vender a bread weight que es un jugador que no tiene nivel barcelona ni mucho menos y que tampoco ha dado un gran nivel es decir si tú quieres de verdad ganar dinero y de verdad conseguir inscribir estos jugadores tienes que vender jugadores que de verdad te suponga un sacrificio como he dicho a su fati una promesa muy joven como he dicho antes el señor y la es moriba que aunque parece que están en desacuerdos el jugar que puede sacar dinero tienes que vender jugadores importantes de dinero si de verdad quieres conseguir que se quede messi pero bueno desde el barcelona siguen insistiendo con todos estos temas yo creo que no entiende la situación real del barcelona pero algo madridista la verdad es que no tengo ningún tipo de problema si se quieren hundir y seguir hipotecando el club por un jugador que lo siguen haciendo no y de esta portada pasamos a otra del marca que tiene información sobre el real madrid y es que según el marca eden hasard ha llegado mejor que nunca hace poco se filtraron unas fotos en las que parecía que haya llegado bastante fuera de forma gordo etcétera pero después con el tema de los entrenamientos según dicen hasard ha llegado mejor que nunca algo que por una parte me alegro pero por otra creo que ya no es suficiente para que eden hasard tenga un buen nivel en el ramadrid no digo un nivel como el que ha tenido el chelsea que digo que ya es imposible sino un nivel ya de por lo menos librarse de tantas lesiones creo que aún a día de hoy va a tener bastantes porque lo creo porque creo que el problema de eden hasard no es que se cuide ahora es que no se cuidó en su momento cuando era más joven entonces eso le está repercutiendo ahora cuando ya es más mayor entonces creo que es un poco el caso marcelo marcelo no es tan mayor quiero decir parece un jugador ya 36 años no es tan mayor lo que pasa es que en su vida profesional aunque ha sido muy bueno leyenda el real madrid tampoco se ha cuidado mucho en tema dieta en tema de ir siempre al gimnasio entrenarse como hacía cristiano ronaldo entonces ahora es cuando llegan a lesiones cuando el físico ya no te respeta cuando ya estás más lento y no puedes dar tanto de ti entonces creo que esos son los problemas de estos jugadores no que se ocupen ahora de entrenarse a muerte que seguro que lo hacen con su mejor intención de demostrar el mayor nivel el problema fue que en el pasado no lo hicieron con hasard ya lo han dicho muchos compañeros que si se iba a comer hamburguesas que también lo dijo él mismo que si en el vestuario estaba jugando a la game boy o a lo que sea mientras el compañero estaba ya entrenando todo eso está repercutiendo ahora entonces para mí es el gran problema de eden hasard y por lo que veo muy difícil que os sea un buen nivel en el real madrid yo ya lo he dicho creo que el nivel del chelsea no lo va a conseguir pero bueno esperemos que aún sea un jugador apto para el real madrid que nos meta entre 10 15 goles y más o menos las mismas asistencias y por lo menos podamos amortizar en cierta manera el fichaje ya sea ayudarnos a ganar la liga la copa del rey o pelear a llegar a lo más alto en la champions league y que no sea un jugador muy intermitente como estos dos últimos años que apenas ha jugado 10 partidos y de ahí pasamos a un jugador que tiene un futuro incierto dentro del real madrid yo creo que muchos madridistas queremos que se quede pero la realidad es que peligra y que hay que decir que este proyecto este chico antonio blanco merece estar en el real madrid pero claro tendrá dos minutos suficientes con ancelotti y es que al parecer antonio blanco seguramente será un jugador comodín para carlo ancelotti que le convocará muchas veces que podrá jugar de interior e incluso de pivote como vimos el otro día pero claro hay que decir que este chico está claro que la primera trasferación española de fútbol que es la segunda división en la que está el de madrid castilla la segunda vez se le queda muy corto o sea la segunda bella se le queda muy corto y no puede ser que esté una temporada entera jugando en esa división siendo intermitente con el primer equipo este chico ya lo ha demostrado con su debut con cine de incidad necesita estar en un equipo top en un equipo que le garantice minutos un crecimiento futbolístico competir en el primer nivel de la élite y empezar a formarse y ver si sigue esta gran evolución que está llevando a cabo cuál es el problema que claro con ancelotti te garantizas ciertos minutos vas a jugar como comodín ya hemos dicho con interior derecha izquierda como pivote incluso igual a prueba como más cerca tipo media punta seguro que tiene muchos minutos en la copa del rey puede que los juegue casi todos los partidos si es que llegamos muy lejos cuál es el problema que esto va a ser muy intermitente que no va a ser titular 90 minutos seguramente si lo que a lo mejor le ponen el 60 en el 70 a lo mejor le ponen un partido a la primera parte después lo quita entonces va a ser mucho más intermitente a lo mejor este chico lo que necesita es jugar todos los fines de semana 90 minutos 90 90 90 y que sea un equipo de élite que no sea 90 un fin de semana con el castilla y al siguiente 40 con el ramadrid el siguiente 30 con la madrid y después atrás los 90 con el castilla así con sino que de verdad necesita estar en equipo de primera y es que la gran imagen que dejó tras el debut con cine de incidad no han sido pocas las ofertas de excesiones que han llegado de primera división española ramadrid y es posible que este chico termine cedido en un equipo de primera español como podría ser por ejemplo una real sociedad que yo creo que le vendría muy bien o por ejemplo un equipo tipo sevilla equipos de esta índole que está más o menos entre el champion y europa league yo creo que podría ser unas buenas opciones para que este chico vaya vea el potencial que tiene vaya creciendo poco a poco se le pueda ver si sigue esa proyección o si ya se ha terminado de estancar yo creo que aún le queda muchísimo que demostrar y ya el siguiente año cuando seguramente luka modric acabe en el ramadrid se vaya a lo mejor se retire o ya acepte que es no el segundo cambio sea mejoría el tercero este chico pueda volver y ocupar su espacio no ahora sí creo que es un chico que es material del ramadrid y que necesita crecer y no sé si en el ramadrid tendrá los suficientes minutos creo que eso hay que hablarlo entre el ramadrid ancelotti y el jugador ver qué quiere cada parte y si pueden conseguir esos minutos en el ramadrid y si no buscarle una sesión de un año y para terminar una última noticia también de un jugador del ramadrid que al igual que antonio blanco tiene un futuro incierto pero esta vez no es porque tenga muchas ofertas con el caso de antonio blanco sino porque es un jugador que dada su mala imagen está teniendo bastantes pocas y es el tema de marco asensio un marco asensio que empezaba estos juegos olímpicos con una imagen muy mala que parece que va a ser un jugador que nos lo tendríamos que comer como se suele decir al igual que isco pero en los últimos días al parecer están llegando ofertas por isco ya las comentamos y es que por más por marco asensio hay jugadores ya perdón equipos de la premier league que estarían apostando bastante fuerte para llevarse al jugador mallorquín del ramadrid un jugador que ha ido de menos a más en estos juegos olímpicos que creo que el ramadrid empezó como un tiro pero después cayó y se ha intentado levantar poco a poco pero claro ya comparado con lo que hizo las dos primeras temporadas pues ha quedado en nada y es que hay clubes como el leicester el everton y el leeds que están interesados en él también el que estáis viendo en pantalla que es el último a sumarse a esta carrera el arsenal que como decimos también está muy interesado en isco a lo mejor si ve que el tema de isco está difícil porque han llegado el milán y la juventus también a por él puede ser que apuesten por marco asensio un jugador que tiene características similares a las de isco que ha jugado con él muchas veces que ha jugado en la posición de media punta y lo ha hecho bastante parecido la gran diferencia menos para mí es el tema de golpeo del balón con la zurda que tiene asensio que es que isco no tendrá nunca pero aún así creo que marco asensio en el ramadrid ahora mismo es un jugador para ser suplente y gracias no estando el nivel esperado no tiene la personalidad que se exige en el ramadrid de un jugador que ese equipo se lleve el equipo a las espaldas que no tenga miedo a coger presión que marque las diferencias la verdad que no está siendo ese jugador y yo creo que realmente es su ciclo de ramadrid si no ha terminado ya está a punto de terminar y que creo que como un jugador que le puedes vender sacar algo de dinero y con ese dinero ir a por mbappé oa por jalan o porque no a por otros refuerzos si es que te sobra ya el dinero de tantas ventas creo que estaría muy bien ya para reforzar al ramadrid sinceramente creo que marco asensio no tiene sitio en el ramadrid creo que tanto él como isco deben de salir porque en 2022 es muy posible la llegada de león goretska y yo creo que este chico león goretska mejora muchísimo astros 2 incluso juntos que puede jugar en posiciones similares y que por tanto no creo que estos chicos tengan muchos sitios en el ramadrid entonces asensio creo que mientras que es joven que tiene a un fútbol por demostrar y que aún tiene algo de cartel ya que aún no tiene ningún tipo de lesión que le pueda fastidiar más la carrera como en ese año fatídico que tuvo creo que es el momento de venderle un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo